Yo uso televisión para ayudar a mis niños para aprender. ¿Quieres saber cómo? Presta atención a lo que miran sus hijos en la televisión. No todos los programas son apropiados para sus pequeños. Mire la televisión junto con sus hijos. Hable con ellos sobre el programa y aplíquelo a sus vidas diarias. ¡The disposable bottles! Después de mirar un programa, mencione ejemplos relacionados con él durante el día. Lea un libro o haga actividades sobre el tema del programa. Convierta el tiempo de televisión en tiempo de aprendizaje.